Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, hace unos meses usted nos decía habrá un solo Gobierno a las órdenes de un presidente del Gobierno. Y en la última semana hemos podido ver cómo el vicepresidente Iglesias, desde la tribuna, atacaba la credibilidad y la libertad de los medios de comunicación. Cómo Pablo Echenique animaba y alentaba, como portavoz de Podemos, partido del Gobierno, la violencia en las calles. Y, además, hemos vivido cómo ministros del Gobierno lo que hacen es despreciar la ley, no condenan el vandalismo y, además, no respaldan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que protegen nuestras libertades y nuestros derechos. Todo esto a las órdenes de un presidente del Gobierno. Señora vicepresidenta, ¿considera que el Gobierno de coalición es antisistema? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, usted es una mujer conservadora, yo soy una mujer progresista. Seguramente usted tiene una idea de lo que significa ser antisistema muy diferente de la mía. Excedería con mucho una pregunta rápida y una respuesta rápida para que nos pusiéramos de acuerdo. Pero objetivando la situación, que es de lo que se trata, este Gobierno es parte del sistema, funciona estrictamente en el sistema y no podría ser de otra manera en la calidad de un Estado de Derecho como el que tenemos. Imagino que esto lo comparte usted conmigo. Señora Gamarra. Mire, señora vicepresidenta, de mujer a mujer, yo no le niego a usted su legitimidad. Lo que cuestiono es cómo están utilizando la legitimidad que las urnas les ha dado. Y esa legitimidad la están utilizando para debilitar y para cambiar el sistema que entre todos nos hemos dado. Imagínese por un momento que usted no es Carmen Calvo. Imagine que usted es una comerciante del centro de Madrid o de Barcelona. Imagínese cómo ha sido su último año. Su último año ha estado lleno de facturas que ha tenido que pagar, de meses donde no ha podido abrir, de un ERTE que ha tenido que plantear para poder pagar a sus trabajadores. Además, todo esto lo ha estado haciendo viendo siempre sus cuentas a ver si podía pagar la luz y el teléfono. Y pendiente de su salud. E imagínese además que un año después lo que viene es una banda de salvajes de extrema izquierda y le saquean su tienda alegando la libertad de expresión de un delincuente reincidente. Eso es así. Y fíjese, y además resulta que esos fascistas, que asimismo se llaman antifascistas, son jaleados por un partido del Gobierno. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Creería usted que tiene un Gobierno a su lado que le está ayudando a salir adelante? ¿Creería usted que tiene un Gobierno que está pensando en su futuro? ¿Creería usted que tiene Gobierno? Pues mire, señora Calvo, si tenemos un Gobierno antisistema es porque el Partido Socialista lo consiente y lo quiere. No nos valen sus protestas con la boca pequeña sobre el apoyo de Podemos a los violentos. Lo que está muy claro es que aquí juegan ustedes, aunque hay uno bueno, que es Sánchez, uno malo, que es Iglesias, y que lo que van a hacer va a ser romper cuando sus intereses les venga bien a ustedes, mientras polarizan y alimentan el populismo. Y miren, señorías, sus pactos con el diablo están convirtiendo España en un infierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, ustedes son muy dados a reducir la política a esos relatos. ¿Qué sentiría, qué estaría pensando una persona que le ocurre algo que no le debería de ocurrir? Es el formato en el que ustedes llevan tres años jibarizando la política española, reduciendo a la simplicidad lo que es muy complejo, porque este país ha visto noches de violencia callejera de muy diverso tipo. Les recuerdo yo algunas producto de una sentencia de la que ustedes participaron en relación a Cataluña, que asumió también este Gobierno, pero ahí no voy a entrar. No voy a entrar porque usted y yo aquí lo mejor que podemos hacer es objetivar. Como le decía antes, las palabras lo resisten todo, en la política también. Ser antisistema, no serlo, pero los hechos son más férreos, son más duros de resistir. Le voy a decir a usted lo que es para mí estar en el sistema, lo que ha hecho el ministro Marlaska a las órdenes de los cuerpos de seguridad del Estado, equilibrando y ponderando en una democracia la libertad con la seguridad durante muchas noches. Eso es un Gobierno en el sistema. Y le voy a decir lo que es no estar en el sistema, lo que ha hecho el Gobierno de su tierra, pasándose por el forro, el artículo 116 de la Constitución y el decreto de alarma, hasta que le ha tenido que recordar el Tribunal Constitucional lo que no se puede hacer desde un Gobierno autonómico. ¿Lo entiende como una cosa es estar en el sistema y en el antisistema? Pues eso, señora Gamarra. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón del Grupo Parlamentario Vox.